Con esperada polémica y graves incidentes culminó el homenaje realizado por adherentes al dictador y nombrado por algunos expresidente del régimen militar, Augusto Pinochet Ugarte. Como fuese difundido durante la semana, se exhibió en el Teatro Caupolicán el documental que lleva su nombre que retrata los hechos más importantes de su gobierno. Al acto asistieron más de mil personas, entre ellas autoridades extranjeras. El evento desde su anuncio causó el repudio y rechazo de la mayoría de los chilenos y también la defensa de sus adherentes, causando la álgida discusión y debate en los distintos medios de comunicación. La temperatura de la discusión fue creciendo en la semana. La pasión puesta en la confrontación de ideas lo hacían más que presagiar una dura jornada y como era de esperar, el amplio rechazo se hizo sentir con gran intensidad en medio del acto ayer domingo con serios incidentes. Ante el dolor por la transgresión de los derechos humanos, la una incógnita del paradero de tantos detenidos desaparecidos y la impotencia de muchos chilenos que sufrieron torturas lideradas por el dictador Pinochet, parecieran justificar rotundamente estas manifestaciones que hasta hoy se expresan con tanta fuerza en el país. Por otro lado, hay quienes aseguran que cualquier homenaje es válido legal y moralmente, dado su condición de expresión democrática, no importando de quién se trate. Ciertamente, mientras las heridas no estén sanadas, impredecible será el tiempo en que las consecuencias del régimen causen una fuerte e irreparable división en nuestro país. Comprensible es que gran parte de la familia chilena rememoren con un gran dolor lo ocurrido desde el episodio que el próximo año cumplirá ya 30 años. Pero por otra parte, es democrático que los adherentes a Pinochet se manifiesten y reúnan. Debemos ser objetivos y tomar en cuenta lo que expresan los grupos aún existentes de seguidores de este dictador, quienes se sienten con el derecho de contar con un espacio democrático para su recuerdo. Un hecho tan importante para nuestra historia, que la mayoría asume como una negra mancha de nuestro país hacia el mundo, siempre estará en la palestra con hechos negativos y positivos, juzgusted, pero indeclinablemente marca a toda la familia de Chile. El tiempo nos contará más episodios y veremos todos cómo evolucionará esta herida en el futuro.